Año de nuestro señor de 1625 Sentencia establecida para don Martín de Ambel y Bernal Quedará libre de pena de muerte Por acogerse a sagrado Y por los hechos de haber irrumpido en la iglesia Para su detención Es inadmisible Ese asesino debió morir el mismo día Y sus extremidades acabar en cuatro trozos por las calles Soy un Ambel Fundadores de Castilla Padres de España Soy un Ambel Amón está aquí Podemos encontrar otro lugar mejor No me pidas saltarme a la condena que merezco Y el fantasma de Alonso de Góngora Veamos si se acuerda del juramento de las Góngora Sigue en tu jaula o muere ¿Acaso a ti te salgo tu conciencia? A mi cuerpo no salgo el miedo Es a mi arma la que intento salvar ¿Qué más piensas en el batante? ¿Qué más castiga el merendo por haber nacido? Martín ¡Vuelve! Te di mi alma Te di cuanto me Y así desprecias mi vida, padre Soy Martín de Ambel Y os reto un duelo de honor Te di cuanto me enseñaron para honrarte, padre ¡Hasta lale soleia se demana! ¡ Oscar! Estála